Jalo jalo mis amores, bienvenidos y bienvenidas una vez más a mi canal y a otro día de vídeo Mis amores, como pueden ver en el título de hoy, hoy les traigo la reseña de otro aparatito para el rostro Yo sé que ahora actualmente pues estamos pasando por dificultades Yo sé que muchos de ustedes tienen que estar ahorita en casitas, encerrados, eso lo hacen muy bien Porque esta es la única forma que tenemos para poder apoyar a estas personas que trabajan en servicios de salud Las personas que ya están contagiadas, entonces no propagar más eso Voy a decir que yo también ahorita mismo estoy en unas citas en casa, aunque voy a tener obviamente que salir también a trabajar Pero quería pues aprovechar y dejarles un par de videitos para que ustedes tengan también un poquito de entretención Estos vídeos simplemente son para entretenerlos, para ayudarlos si ustedes están buscando algo parecido Y sobre todo para que tengan una dispersión de lo que estamos pasando ahora mismo Así que bueno, hecho ese pequeño disclaimer, vamos a empezar Mis amores, en concreto el productito o el aparatito que les traigo el día de hoy es este masajeador de aquí Es un masajeador de la marca Silk, no sé si se pronuncia así Pero es un masajeador de vibración sónica de frío y cal Este aparatito tiene una micro vibración sónica ¿Qué quiere decir esto? La vibración sónica es muy utilizada en diferentes campos de la medicina como la dermatología Debido a que tiene un profundo impacto en el sistema metabólico humano Las vibraciones sónicas hacen que el tejido más profundo de nuestro músculo se contraiga aproximadamente entre 30 y 50 veces por segundo Y esto es como muy parecido a lo que llamaríamos gimnasia pasiva o una sección de ejercicio Cuando estamos haciendo ejercicio nuestros músculos se van contrayendo y lo que hacen es quedar más Bueno, estas contracciones hacen que nuestra circulación obviamente se aumente Y la cual hace que nuestros tejidos y todo esto estén en contacto en constante Y esto a su vez hace que el transporte de oxígeno por nuestros tejidos pues obviamente sea mucho más eficaz Este en concreto tiene dos modos que son creo que los únicos que hay en este sistema Y es caliente y frío Es muy sencillo de utilizar Yo ahora también les voy a pasar a enseñar todo lo que viene en el paquete Viene en una cajita muy bonita Cuando lo abrimos lo primero que os sacamos obviamente es el aparatito También tiene su cable También encontramos las instrucciones que vienen en aproximadamente 6 idiomas Tenemos la garantía O sí, sí, como una pequeña garantía También encontramos una de estas telitas para limpiarlo Que me parece muy bueno porque cada vez que lo usemos debemos limpiarlo Y una bolsita que esto me parece también muy bueno de las marcas Que usen o que vengan con bolsitas porque así pues tú tienes donde meter tu aparatito Y no tienes que buscar o tenerlo digamos suelto por ahí a que se estropee Entonces con una bolsita así me parece súper buena idea Aparte pues también viene ya el aparatito Como lo pueden ver el aparatito es bastante pequeño Cabe prácticamente en mi mano Y solo la parte del cabezal es la que se siente La que se siente un poco más pesada Cuando yo lo abrí lo primero que hice fue ponerlo a cargar Y también leerme las instrucciones para pues estar segura Yo sé que a muchos no nos gusta o no les gusta leer las instrucciones Pero es muy importante en estos aparatos que lean las instrucciones Para que puedan manejar muy bien sus productos Tiene un sistema caliente Y que va a hacer el calor en nuestra piel Esto llega a 42 grados centígrados de calentarse Cuando aplicamos calor al rostro lo que hace es que se producen proteínas Y con estas las células de la piel se reparan o se regeneran También nos ayuda en el proceso de acelerar la circulación sanguínea Y nos ayuda también a que nuestros productos se penetren mucho mejor Podemos usarlo con cremas, con serums Con todos los productos que usamos en nuestro rostro Lo podemos utilizar Esto también nos ayuda en el proceso de abrir nuestros poros Para que si vamos a entrar por ejemplo en un proceso de limpieza profunda Podemos también con esto, con una crema abrir nuestros poritos Y lo que va a hacer es que pues al abrirse los poros Los productos que le vamos a poner después Van a poder penetrarse mucho Y esto nos va a ayudar también a que nuestra piel se mantenga Por mucho más tiempo hidratada Al tener esto en cuenta Ya que pues nos ayuda a que todos estos productos se penetren mucho mejor Pero también estos productos al penetrarse mucho mejor Van a aumentar todo su potencial Y pues nos van a servir muchísimo mejor Esto también contribuye a una mayor A una apariencia más lisa de la piel Una elasticidad Y también nos ayuda con el proceso de las arrugías Este si no me equivoco está recomendado para personas a partir de los 20 años O sea que si tienes menos de 20 No te recomiendo que lo utilices Porque todavía tienes una piel muy 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 joven Aunque de los 20 a los 30 también es una piel joven Pero ya en el proceso por ejemplo de mi edad Ya lo que queremos empezar es a prevenir Entonces si tienes menos de 20 Después también le podemos poner caliente Y la vibración sónica Lo podemos usar con vibración sónica o sin vibración sónica Dependiendo de nuestras necesidades o gustos Entonces también tenemos la parte fría Que estas fueron las razones por las que quise comprarlo Porque si tú eres como yo Que tienes problemas con las ojeras Con las bolsitas debajo de los ojos A mí se me hinchan demasiado Cuando me despierto Están súper inflamadas Y aparte de eso Si lloro O si me queda un poquito de maquillaje O si tengo las máscaras para dormir Que muchas veces me hacen tanta presión Y me generan muchas más lagañas También se me inflaman los ojos muchísimos Pues ahora estoy utilizándolo también O lo he empezado a utilizar En la zona de abajo de los ojos El frío que alcanza el aparato son 6 grados Como ven no es demasiado Y con esto que vamos a lograr Con el frío en este aparato O en nuestra piel Que es lo que vamos a hacer Vamos a contener la humedad en la piel Todo lo que hemos hecho en el proceso de calor Pues vamos a empezar a sellarlo en el proceso del frío Nos ayuda a la firmeza de la piel Ustedes saben que el frío ayuda a estar más tensos Y hace que esos nutrientes que aplicamos por medio del calor Pues obviamente se mantengan Y que nuestra piel pues se vea mucho más luminosa también Otra cosa, otro objetivo que tiene Es también ayudarnos a cerrar los poros Entonces cuando hemos hecho todo el proceso del frío Del calor, perdón Que hemos aplicado todos los productos O que pronto aplicamos algo con calor Después nos esfoliamos, nos lavamos y todo Y queremos aplicar por ejemplo una crema Para minimizar poros La podemos aplicar con este en la zona fría Y lo que nos va a ayudar es a que potencialice esa crema Son los beneficios que están adheridos a este producto ¿Qué pasa? Hay unas contraindicaciones Que yo se las voy a leer directamente Desde el manual para no equivocarme No se puede usar esto si eres alérgico al frío o al calor No se puede sumergir el aparatito en agua Muy importante obviamente Asegúrese de no acercar el aparato a un campo magnético Y tampoco lo puedes usar mientras lo tienes conectado Esto cuando lo cargas completamente Tiene una duración de 40 minutos También tiene un apagado inteligente Después de cada dos minutos y medio El aparatito se va a apagar Para que tú sepas que ya con eso es suficiente Personas con problemas neurológicos En la cara o este Este cioderma Personas con alergias al metal A la silicona Con implantes de silicona En la cara Tras fracturas óseas o cirugía plástica O sea que si tú tienes algún Algún tipo de silicona en el rostro No es recomendable que lo utilices En personas embarazadas En mujeres embarazadas En la caja dice que no pueden usar En las instrucciones en cambio dicen Que mujeres embarazadas deben usar el aparato con precaución Yo diría que si estás embarazada Lo evites mejor Para simplemente no tener problemas Y bueno ya estuvieron viendo también en el video Las imágenes porque ya yo lo he usado Lo usé ayer en la noche Y lo usé hoy en la mañana Pero obviamente yo de todos estos aparatos Que les he estado mostrando Como el new face Como este Y probablemente algunos otros Que en el futuro vengan Les voy a hacer Aproximadamente unos seis meses después Un update De cómo me ha ido con estos productos Es decir En dos primeras veces O en las dos veces Que lo he utilizado Que he visto positivo Y que he visto negativo Los puntos positivos Maniobrarlo es muy fácil Si tienes cremita Es bastante bueno maniobrarlo Pero pasando un punto negativo De maniobrarlo con crema Siento que se absorben Tan rápido con esto Que después No queda casi nada en la piel Y te es difícil De De Si como manejarlo O sea como que no Si tienes suficiente crema Te lo puedes aplicar Pero después cuando ya La crema se va secando Como que te es difícil Pero eso puede ser positivo Porque realmente se absorbe Mucho más rápido El La zona de metal Siento que no se calienta Pareja Eso es algún punto negativo Cuando está Y no es lo mismo El calor que siento Cuando está sin Sin la vibración sónica Que cuando está Con la vibración sónica Con la vibración sónica Lo siento un poquito Más fuerte Que con la Cuando no la tiene El caliento O sea Lo caliente Como les dije No lo siento uniforme Pero tampoco Es demasiado fuerte El calor Entonces esa es una Consideración A tener en cuenta El punto Otro punto positivo Que le encuentro Es la zona fría Debajo de los ojos Siento súper Súper Rica La verdad Que me encanta Ponérmelo así Con mi cremita Con mi gel Es refrescante Guau Es como Tener un spa En casa Pero adicional a ese Esta parte Por lo menos En el ojo Es como muy difícil De maniobrarse Si es perfecto Para todo el rostro Pero para las zonas Debajo de los ojos Se te puede dificultar Un poco Porque la platinita Es bastante grande Entonces si fuera Tal vez un poco Más pequeña Solo para el área De los ojos Estaría bien Pero yo estoy conforme En ese sentido Porque yo no quiero Algo extra Para los ojos Y lo otro Para la cara El resto de la cara Porque es más dinero Entonces con esto Yo simplemente Lo que hago Es ponerlo así De vez en cuando O así Ahí le van buscando Cómo ustedes Se adaptan mejor Es muy positivo No les puedo decir A largos rasgos Que es lo que he visto Pero hasta ahora Es eso Como les digo Si ustedes quieren Que les haga un update Cada seis meses Lo voy a hacer Creo Pero si quieren Que lo hagan Antes o después De tres meses Déjenlo en los comentarios A precio Es muy importante Porque todas Queremos saber Cuánto cuesta Esta marca En específico Es un poco Costosita Porque es una marca Que está Dedicada al cuidado De la piel Y el rostro En aparatos Ellos tienen Gignasia pasiva Para el cuerpo Ellos tienen Estas maquinitas De luz De luz LED Que también Es un video Que quiero hacer Pero estoy buscando Todavía alguna maquinita Que me llame la atención Y tienen muchos productos De eso Entonces por eso Me fui de esta En el Amazon Venden muchas Que cuestan Mucho menos Que esta Pero esta En promoción La encontré Normalmente Cuesta 70 euros No es lo más caro Que van a encontrar En el mercado En este sistema Pero un poco Lo más económico Pero ya la conseguí En 40 euros En una página Que se llama Otto Les voy a dejar Ahí abajo Por si quieren Pero todo esto Es obviamente En Alemania Pero si sé Que esta maquinita La pueden conseguir En Amazon En cualquier parte Del mundo Que tenga Amazon Obviamente Y si Mis amores Ese ha sido el video Por el día de hoy Espero que les haya gustado Cuéntame en la parte de abajo Si ustedes han probado Esa maquinita O si tienen interés En hacerlo O si simplemente no Y si ustedes La han probado ya Cuáles son sus Espectativos O cuáles son sus Experiencias Con esta maquinita Entonces Espero que Como les dije El video les haya gustado Si fue así No se les olvide Regalarme un pulgar arriba Suscribirse a mi canal Si aún no lo han hecho Clicando en el botón De la parte de abajo Y nosotros Nos vemos En el siguiente video Recuerden Este video En este canal Tienen todos los domingos Y los miércoles Entonces Hasta la próxima Mis amores Chau